Esta mañana vamos a dar la bienvenida a la Asociación Talentos con el campus que tienen en este mes de julio, desde los días 22 a 26 de julio, en el que esos jóvenes con grandes capacidades van a disfrutar seguro de la trimilenaria y también de la mano de la OPCT. Saludar a Karina, presidenta de la asociación, también a Nuria, presidenta de CEIC, a Nicomede, vicepresidente, a Sergio, OPCT, y a todos ustedes, pues darle también la bienvenida. Los talentos surgen de un grupo de padres inquietos por las habilidades de sus pequeños, que ya llevan mucho tiempo apostando por ellos y colaborando para que el desarrollo, no te preocupes, para que sus desarrollos intelectuales, pues lógicamente no se vean frustrados y que vean también en la gran UPCT, en la gran universidad politénica que tenemos en Cartagena, pues un instrumento de apoyo. También seguro que ahora con el gran impulso que desde el CEIC está dando Nuria, pues también van a ver un nuevo mundo donde poder desarrollar sus capacidades. Espero que estos más de 100 alumnos disfruten de nuestra ciudad, como he dicho con anterioridad, que disfruten de la universidad y que también, pues lógicamente, puedan desarrollar y tener sus actividades necesarias para que sus talentos, obviamente, sus grandes capacidades no se queden atrás, sino que se puedan incorporarlas en el futuro al gran tejido productivo de Cartagena, la comarca y, definitivamente, también de la región de Murcia. Pues estamos súper contentos y con mucha ilusión de poder anunciar que damos una nueva bienvenida a otra edición del Campus Talentum, en el cual vamos a recibir a más de 200, bueno, a cerca, perdón, de 200 niños, de los cuales cerca de la mitad van a estar en residencia. También contamos con un equipo increíble, que ahí se pone de manifiesto el altruismo también de los más jóvenes, contando con cerca de 50 voluntarios, los cuales nos van a ayudar a llevar a cabo todas las actividades durante la semana. En el Campus Talentum, a mí me gusta mucho llamarlo un ecosistema en el que se pone de manifiesto la experiencia, el talento y la creatividad en un ambiente universitario y, además, un ambiente idílico como es la ciudad de Cartagena, en el cual, todos juntos, vamos a intentar potenciar las altas capacidades intelectuales de nuestros más pequeños. Contamos con un equipo increíble, por parte de la OBCT, de unos profesores e investigadores referentes en sus campos, que van a ayudar a los más jóvenes a plantar esa semilla de la curiosidad que, a través de los distintos talleres, que abarcan desde el arte hasta las matemáticas, pasando por la robótica e incluso la locución, en los cuales ellos van a poder desarrollarse y, a la vez, disfrutar de un ambiente, a la vez que educativo, lúdico. También contamos con un punto amarillo, en el cual tendremos profesionales de la mediación y resolución de conflictos para cualquier rocecillo que pueda pasar y, también, con un punto médico, que es el blanco, para que nos cuiden y velen por nuestra seguridad y por nuestra sanidad. Todo esto que acabo de enumerar son solo unas pequeñas pinceladas de lo que realmente es el Campus Talentum, porque el Campus Talentum es muchísimo más. Y estamos deseando que, tanto vosotros, los padres, que son los que nos dirigimos, como los jóvenes, podáis venir y descubrirlo. Y me gustaría terminar con una pequeña frase que, dentro de Talentum, siempre tenemos ahí de referencia, y es que los jóvenes son realmente el futuro y son nuestro epicentro sobre el cual nosotros nos movemos y elaboramos nuestras propuestas y nuestras motivaciones, ya que hoy estamos nosotros, pero en el futuro no sucederán otros. En primer lugar, agradecer a la asociación que estaba en la tercera edición. Hace tres años se acercaron a la Universidad Politécnica de Cartagena con un proyecto muy bonito, que era este campus. Nos costó mucho ponerlo en marcha al principio. Y en esta tercera edición yo creo que ya hay un recorrido muy bueno. He podido participar en las anteriores y ver los satisfechos que se quedan tanto los padres como los alumnos. Y espero que en este, que nos hemos involucrado como una fusión más nuestra, de la asociación y de la Universidad Politécnica de Cartagena, pues incluso nos podamos mejorar. Por supuesto, agradecer a todas las instituciones, a Nuria aquí su presencia. Sin ella sería imposible. Por supuesto, el ayuntamiento, con el cual la Universidad Politécnica de Cartagena colabora en muchos proyectos y en particular en este proyecto, que potenciar el talento es fundamental, porque como bien decías, es el futuro, pero básicamente gente como tú sois el presente. Los que tenéis que tirar del carro y gente tan preparada y con esas capacidades, hay que apoyarlas y sacar todos sus frutos. Y bueno, pues tener un programa como este que acerque nuestra universidad a esos niños y a esas niñas, yo creo que es fundamental. Por supuesto, agradecer, como has dicho tú, a todo el equipo de voluntariados, que no paran de moverse de un lado a otro. Sin ellos sería imposible albergar un campus con tantas personas. A la directora de la residencia, que nos da ese apoyo para que todos esos niños puedan tener una experiencia global, ya no solo que es el campus, sino una convivencia entre ellos, que hagan amistades que ya no se van a perder en la vida. Por supuesto, a todos los profesores y profesoras que hacen sus talleres y personal de administración y servicio que también participan en ellos, que lo hacen con mucho cariño, con mucha profesionalidad y que ponen mucho empeño y mi agradecimiento. Y, por supuesto, a todo el equipo mío, liderado por Pedro, en su momento también por Magdalena, que también ponen mucha ilusión, mucho esfuerzo durante todo el año para que este tipo de eventos se lleven a cabo. Así que nada, tercera edición, una cosa ya consolidada, seguro que vamos a tener muchas más ediciones de colaboración y nada, una vez el trabajo hecho, ahora hay que disfrutarlo.